Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Subí el volumen Aumentar el brillo a la pantalla Ya comienza Solo Banfield Por Ecomedios AM1220 Transmitimos una pasión Hola, 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 muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Solo Banfield Radio Yo soy Tayel Iriondo, me encuentro acompañado acá al lado mío a Juanma Morán, que ahora lo estamos presentando y allá lo veo por acá junto a Gerardo imagino cerca de Javier a Marcelo Silva, así que empiezo con él que está más cómodo, está en los lujos que te da de comedios así que Marce, ¿cómo estás? ¿Se te ve bien ahí? ¿Estás tranquilo? Buenas noches, Tayel, Gerardo, Javier, Juanma y audiencia de Solo Banfield Radio Acá quedó demostrado que hay un distanciamiento claro y contundente entre ustedes y yo por tanto, si yo vengo a la radio ustedes no vienen si ustedes vienen, yo no vengo Claro, es algo rotativo estamos acomodando no estamos acomodando las cuestiones técnicas porque se complica cuando Marce está cerca, cuando Marce puede nosotros o estamos alejados o estamos llegando con lo justo así que vamos rotando pero bueno, es parte del equipo porque es un equipo muy comprometido que todos nos apañamos de la mejor forma para llegar de la mejor manera así que bueno, ahora sí lo presento a él Juanma Morales ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches para vos, compañero Marcelo, buenas noches ¿Cómo estás? Para Gerardo, para todos y bueno, nada bien con calor, con mucho calor una semana calurosa pero bien, esperando esta nueva fase del torneo a ver cómo nos encontramos La verdad que creo que encontramos encontramos una buena dupla no se lo ve no se lo ve pero estamos acomodando estamos ajustando las pantallas porque estamos compartiendo compartiendo el espacio el estudio de mi casa pero bueno, hay buenas duplas como también hay buenas duplas en el equipo yo creo que me voy a meter ya en el partido contra Rosario Central y me parece a mí que hay cosas para destacar cómo fueron cómo fueron el empate la vuelta al gol la vuelta al gol el empate con gol con la parte de Juan Álvarez que le venía muy bien que tenía que suplir ¿no? Sanguinetti lo bancó y tenía que suplir la salida forzada de Cuero y después también vi cosas que me dieron cierta tranquilidad pero sigue faltando sigue faltando una vueltita más para completar y volver a ser el equipo de las primeras tres fechas ¿no? porque tal vez alejarnos del gol tanto que veníamos de meter una buena cantidad de goles le metimos tres a River uno a Godoy Cruz después le metimos cuatro a Rosario Central habíamos empezado muy bien y tal vez después bajamos un poco el rendimiento entonces me parece a mí que volver al gol y tomar un poquito de confianza para lo que se viene que es un nuevo torneo enfrentar Atlético de Tucumán ahora vamos a estar repasando un poquito del sorteo de la zona que nos tocó pero enfrentar Atlético de Tucumán que era uno Banfield y Atlético de Tucumán fueron los últimos digamos invictos y después quedamos con la derrota ante River quedamos en el camino y Atlético de Tucumán continuó y tuvo puntaje perfecto en su grupo y así que vamos a enfrentar un rival tal vez muy difícil tal vez más difícil que algunos que están en el grupo A así que voy a empezar metiéndolo a Marcelo en esto Marce ¿qué te dejó el partido con Central y qué te parece el grupo que le tocó a Banfield para la zona campeonato? Bueno empiezo por la primera parte el el empate con Central me dejó gusto a poco me parece que Banfield mereció por lo menos ganar porque dos o tres goles podría haber marcado tuvo opciones de gol tuvo tiros al arco tuvo intervenciones del del arquero de Rosario que salvaron al a su equipo y creo que bueno que haya vuelto al gol es importante y siempre hay un una cosa que no todos saben explicar y es que después que se consigue un primer objetivo o el objetivo o el objetivo que era en la fase de grupos pasar de ronda el equipo como que se se relaja un poquito y y es más difícil entonces creo que faltó ese ese puje vos decís no sé que faltó faltó algo faltó algo chiquito para mí falta un cuero pero lo que le está faltando al equipo que sin lugar a dudas le daba un juego le daba un una dinámica le daba una explosión que que hoy no la tiene y que esperemos que que pronto la podamos volver a tener el grupo no me desagrada me parece que en el otro grupo quedaron este rivales si bien capaz que que no tan fuertes como Atlético Tucumán pero si una cantidad porque en el otro grupo tenés a Boca River independiente este que son difíciles de salvar yo creo que que si salvamos contra Atlético Tucumán estamos en un gran camino hacia la la final ah te la jugaste pero de una manera impresionante digamos para mí también comparto que tal vez faltan 6 partidos para salir campeón si tal cual me parece que son 5 finales son 5 partidos para salir 5 y la final son 5 claro pero cada partido es igual de importante pero que Atlético Tucumán sea el primero es más o menos lo mismo que haber empezado con River Play en las fases de grupos es prácticamente no sé si igual pero es bastante similar porque tenemos primero que enfrentar Atlético Tucumán que es para uno de los partidos más chivos y antes voy a dejarlo meter a Juanma y de paso que nos cuente como es el fixture tal vez completamos el grupo pero me parece a mí que si empezás rescatando un punto con Atlético Tucumán claramente te estás postulando ya ahí comparto totalmente con Marcelo pero bueno Juanma metete vos y contanos bueno sí no comparto con ustedes creo que no sé si es el grupo más accesible porque no tenés los nombres de los de los equipos grandes capaz que son los que te dan miedo o los que más se imponen pero tenés un Atlético Tucumán que viene invicto y que es local muy fuerte y tal vez el más complicado o el que más difícil se le va a hacer la banquilla seguramente yo creo que si sacás un punto en Tucumán después va a ser todo más más tranquilo la idea es nunca nunca había venido perder pero arrancar con una derrota sería como son cinco partidos nada más vos arrancar con una derrota y te va a costar el doble pero creo que traerse un punto y con la victoria Banfield tiene con que a ver lo demostró todos los partidos de la primera fase tiene con que plantarse cualquiera lo demostró contra River mi partido del torneo era contra River de visitante y fue le ganó 3 a 1 así que yo confío plenamente en el equipo sé que puede tener una victoria tranquilamente y sería como lo soñado arrancar ganando en Tucumán contra el equipo invicto contra el que mejor capaz que juega o que más resultados sacó creo que es lo más importante después tenés que recibir a gimnasia en el lencho un gimnasio que tuvo buenos resultados tuvo últimas victorias después tenés que tener dos visitas tenés dos partidos de visitantes en Santa Fe y en Talleres tenés mucho viaje también capaz que este grupo lo que tiene es mucho viaje tenés que ir a Santa Fe a visitar a Colón después tenés que ir a Córdoba con Talleres y a lo último recibiste a San Lorenzo que no viene bien digamos tenés primero su grupo no mostró ese juego también tenía lesionados o con COVID a los dos romeros pero no deja de ser San Lorenzo así que nada yo confiado plenamente en la competencia en el equipo y mencionando lo que decía Marcelo de Cuero capaz que Cuero era esa no sé si salvación pero cuando el equipo tal vez no andaba él era el que solucionaba un par de cosas el que te sacaba dos jugadores encima el que te llegaba al área y tiraba un centro el que ganó FAU cuando las cosas estaban complicadas así que se nota la ausencia de Mauricio y esperemos que llegue para este partido pero si no bueno se lo esperará cuando esté comparto comparto que Cuero fue muy importante fue muy importante pero también tenemos que saber jugar sin él porque si no si te volvés Cuero de pendiente muchachos no podés aspirar a tanto digamos le pasa hasta tal vez algunos me tratan de exagerar pero le pasa hasta el Barcelona con Lionel Messi son Messi dependientes y si no funciona después ¿qué pasa? ¿a qué se juega? entonces comparto desde un inicio digamos que Cuero es muy importante y fue una de las sorpresas y las cartas claves del equipo de Sanguinetti pero también que mantener la idea a pesar de su ausencia es un punto y un porotito que tiene a favor el cuerpo técnico porque se sigue manteniendo la idea se juega lo mismo no cambia el esquema no se rinde y está perfecto porque el esquema funciona o sea demostró en los tres primeros partidos y siguió demostrando en el partido ante River con la baja de Cuero y Arboleda en el primer tiempo se mostró que la idea está persiste y funciona también nos costó nos costó con Godoy Cruz ambos partidos después la vuelta con River también nos costó pero me parece a mí que no se perdió esa idea no se perdió ese espíritu o esa identificación que tiene este equipo y ahora ya pensando un poquito pensando un poquito en lo que se viene y en el futuro ojalá contemos con Cuero para este partido Atlético Tucumán falta mucho esta vez quedamos quedamos medio alejados del partido porque el partido va a ser el lunes a las 21.30 horas en Tucumán y quedamos un poquito alejados con el programa todavía no sabemos quiénes van a viajar lo que tenemos claro es que van a viajar tres arqueros porque siempre cuando se viaja van los tres arqueros después de paso ya que mencionamos a los arqueros muchachos qué bien que estamos porque ahora Facundo Sanguinetti va a ir al seleccionado sub 20 y el otro día con Marcelo hablábamos destacamos mucho el potencial que tiene Facu así que los felicitamos de acá y realmente es un éxito que vaya no sé ustedes pero a mí me alegra mucho que sigan yendo los chicos del club a la selección y es muy importante para su futuro y también para lo que es nuestro ADN Marcelo ahí te meto a vos sí uno más de la fábrica de Luis Villón en esa materia estamos flojitos Arboleda Cambese que se lo prestamos a Huracán Altamirano que es suplente de Arboleda Sanguinetti que es el tercer arquero Mengua que está ahí bueno después tengo cuatro más para citar pero los dejamos para después creo que ahí el trabajo que viene haciendo Bernardo Leyenda es muy bueno y que da sus frutos porque Arboleda está en un muy buen nivel Cambese está bien ha tenido algunas dificultades pero han sido más propias de su defensa que de sus capacidades y bueno y Altamirano ya todos lo conocemos y Sanguinetti que no los conocemos tanto o todavía no ha tenido la dicha de debutar en primera pero que quienes conocen sus cualidades técnicas dicen que es un proyecto de muy buen arquero si tal cual tal cual todos los que hablan desde adentro del club de él tienen puros alagos y bueno ya que Batista lo lleve es suficiente alago y también demuestra y respalda mucho esas opiniones pero bueno ahora continuando un poquito lo que puede llegar a ser esta lista de concentrados esta lista de concentrados que va a tener que sacar un nombre comparado con la anterior que ahora podríamos estar repasando un poquito porque tenés que llevar tres arqueros van a ser 24 chicos que viajen si bien después son 23 los que van a estar a disposición y con todos los titulares y los suplentes para en el partido digamos 24 van a ser los que viajen y si te vuelve el cuero vas a tener que sacar a uno de los chicos que fue también tenemos la baja del zurdo bravo que fue expulsado por doble amonestación en el encuentro no va a viajar claramente y también ahí hay una pequeña imagino yo que duda o una gran competencia en el puesto del suplente de tres porque el otro día en su ausencia cuando fue expulsado entró Rodrigo Arciero y ahora que contás con Quinteros me parece a mí que hay una pulseada entre ellos dos para ver quién reemplaza el zurdo en Tucumán y ahora lo meto Juanma y es realmente habla del buen nivel que tiene el equipo que todavía no se puede definir tal vez ciertas posiciones porque si bien Cuero y Bravo justo para mí son dos claramente titulares son claramente titulares se lo ganaron y también se demuestra me parece que partido a partido te tocó reemplazar a Cuero lo hiciste lo lograste bien con Álvarez tal vez en los primeros partidos costó un poquito pero finalmente logró hasta convirtió realmente lindo gol y después también había tenido una asistencia al comienzo del partido para el chino Fontana que metió el gol y finalmente le cobraron el upside fue en los primeros minutos del encuentro pero bueno ahora te toca reemplazar del otro lado de la banda y tirado para atrás a Zurdo Bravo entonces hay una pulsidad entre Quinteros y Arciero que finalmente se estará cerrando imagino durante el transcurso del fin de semana pero habla muy bien de la competencia y de la unidad que tiene este equipo porque saben que cualquiera puede jugar Sí yo comparto con vos creo que es una decisión difícil o no sé bien que estará pasando puertas adentro en el cuerpo técnico pero al no estar Bravo el 3 natural debería ser Quinteros Zurdo le juega en ese puesto el otro día no estaba concentrado así que ingresó Arciero Arciero tuvo ya un tiempo partidos no me recuerdo con Canciones jugando de 3 también suplantando a Bravo cuando estuvo en la selección con tu barrio lesionado es un buen reemplazante sí no es un 3 natural es derecho va a tener otras cualidades va a jugar de otra manera no te va a pasar el ataque como te lo hace Bravo o te lo puede hacer Quinteros pero Quinteros es un gran jugador suplantó a Bravo a principios de año antes de la pandemia de buena manera tuvo un debut capaz que medio complicado con Patronato con ese penal que hizo en el último minuto que fue un poco criticado pero después rindió es un chico no tiene muchos partidos y yo creo que hay hay con qué para para suplantarlo y después hablando de Álvarez es como es como dice Marcelo es un soldado que no te deja tirado nunca la verdad que nos puso muy contentos que el gol del otro día la jugaba de Martí también pero Álvarez Juan está siempre no te falla nunca con Coronel lo ayudó siempre la vuelta llegaba al fondo volvía trababa capaz que no es en el juego no te ayuda no es no es lo suyo pero en la marca en el sacrificio sabes que va a estar siempre es así es así realmente es así me parece a mí que Juan hizo bien reemplazo y ahora lo meto de lleno porque el tiempo realmente está volando lo meto de lleno a Marcelo y Marcelo te consulto sin contarlo a Mauricio Cuero ¿cómo te parás ahora para enfrentar a Atlético Tucumán en esta primera fecha de la zona campeón zona de campeonato de la Copa Diego Armando Maradona? yo no sé si haría demasiados cambios me parece que el que el once inicial o el once que se venía desarrollando que bueno que tuvo el cambio de cuero por Juan Álvarez me parece que está bien yo tal vez después haría algún relevo que en el último partido se se sintió yo creo que que en algún momento no sé si fui yo solo o me acompañaron algunos en el pensamiento creo que era un partido como para que entrara Jesús Jesús Dátolo no digo desde el inicio y no digo desde el primer desde el entretiempo pero si faltando 20 25 minutos lo hubiese puesto a Jesús para sorprender o con un tiro libre con una pelota cruzada que podría haber mejor cambiado la situación yo me inclino en este partido por Arciero porque es demasiada responsabilidad para Franco Quintero que no viene con demasiados minutos y en un contra un rival tan explosivo como es Atlético Tucumán igual yo tengo y cierro con esto tengo la convicción de lo que dije creo que en el segundo amistoso cuando Banfield juegue con equipos que juegan al fútbol se va a desempeñar mucho mejor y eso le pasó contra River le pasó contra Rosario Central que a mi entender jugó mucho mejor en la cancha de Rosario que el otro día cuando vino Arlencho y le pasó en algunos amistosos donde el rival jugaba al fútbol si tal cual tal cual me parece a mi que aparte el partido que se viene este lunes se planta para jugar al fútbol si depende si también si Atlético Tucumán te cambia la estrategia y te quiere ir a cortar tranquilamente lo puede hacer porque tiene con qué pero me parece a mi que va a ser un encuentro donde se va a poder jugar a la pelota y comparto totalmente me parece a mi que Rodríguez por lo menos de mi lado le pongo más fichas para que sea titular por eso por un poco tal vez de experiencia por un poco más de espalda y si bien va a quedar a perfil cambiado como mencionaba Juanma ya se lo notó en el encuentro del viernes que no era tan natural los movimientos que tenía a la hora de salir claramente porque es derecho derecho no usa las dos piernas es derecho a derecho puede usar la zurda si tranquilamente va a despejar con la zurda si hace falta lo va a hacer no tengo muchas dudas de eso pero me parece a mi que va a ser el tres titular tiene tiene un poco más de chances de hacerlo por lo menos pero bueno la competencia esa está bien es sana y los pone a los dos como con grandes chances de jugar uno apuesta un poquito más por Rodríguez por eso por la experiencia por un poco más de espalda y en un partido tan complicado porque nos tocó un partido tan complicado nos podría haber tocado tal vez gimnasia que si bien es un es un candidato más más emotivo más por el contexto imagino yo todos somos candidatos ¿no? en esta copa ¿qué equipo pueden decir que no es candidato de ganar la copa Diego Armando Maradona? ninguno pero bueno me parece a mi que ya empezar bien ya empezar bien en cinco partidos empezar sacando puntos es muy importante pero bueno tampoco ningún resultado te saca las chances de nada así que hay que ir tranquilo hay que mantener la idea y si contamos con cuero tal vez por lo menos para que esté en el banco va a ser muy importante porque lo metes en el segundo tiempo y te puede llegar a cambiar el partido te puede llegar a aumentar la ventaja te puede hacer desequilibrante te puede generar faltas y eso el rival también lo sabe así que me parece a mi que tenerlo ya Mauricio Cuero en el banco si se llega a poder dar la posibilidad si llega bien si no llega digamos tan justo porque pensemos que este es el primer partido de cinco y los cinco son igual de importantes que este no es que con este te jugas todo entonces hay que buscar la forma de poder contar con él cuanto antes pero en el 100% de las capacidades así que vamos dejando un poquito el tema los rivales son todos importantes imaginate que Lanús que quedó desclasificado estuvo a punto de clasificar tal cual tal cual estuvo muy cerca se definió ahí nomás diría faltando 10 minutos faltando nada pero bueno ahora vamos a continuar vamos a dar toda la información porque también el árbitro deja mucho que deja mucho para hablar se puede hablar mucho tal vez de la terna arbitral pero vamos a estar entrando en el segundo bloque antes jugó la reserva jugaron los chicos de Udonato y bueno tenemos un poquito de información si bien fue una derrota la Juanma nos va a poder contar un poco más en detalle pero bueno jugaron los chicos y está bueno que puedan jugar en este contexto porque no tienen competencia y me parece a mí que para cualquier jugador de fútbol tenga la edad que tenga hace falta la competencia así que que se vayan dando estos partidos son muy importantes así es como decís vos jugó la reserva ayer en el predio frente a Doxud perdidos a uno el partido fue si querés nombramos a los jugadores tenemos los que fueron partícipes del partido en el arco estuvo Mengua Benítez Cardoso Quiroz Rodríguez Villagra Ríos Edjo Bertolo Adorrián y Enrique en el segundo tiempo jugó otro equipo el gol lo convirtió Chima pero pero bien la reserva sigue teniendo minutos para para lo que puede llegar a ser el futuro torneo digamos que que no no hay nada definido pero pero sigue sumando los chicos siguen jugando y siguen estando para como como mencionamos antes con Sanguinetti cuando tengan la posibilidad de dar al cuerpo de esta equipa de primera de estar a disposición tal cual tal cual es muy importante que se mantengan así bueno ahí sonaba el nombre de Bertolo que en el amistoso anterior había metido hasta un gol está bueno Nico sigue sigue en la reserva sigue jugando y entrenando con los chicos así que nada bueno ya eso terminará más pronto que tarde seguramente así que bueno vamos a ir a la tanda porque en el segundo bloque tenemos un segundo bloque muy cargado tenemos la columna Marcelo tenemos dos entrevistas muy interesantes una integrada por los chicos de Banfield Solidario que siempre están con nosotros y vamos a ayudarlos a que ellos sigan ayudando en esta etapa donde hay tantos chicos que es tan complicada esta época de fiestas así que mientras más solidarios seamos en la vida en la vida siempre es mejor pero bueno este mes es muy importante muchos chicos con una pequeña ilusión así que vamos a estar entrando en eso y también en la actualidad de todo el mundo Banfield así que vamos a una pequeña tanda y en si ya volvemos con solo Banfield Radio dale vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida el mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá da vuelta o tapa baldes latas botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmaleza jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 desde la Patagonia Argentina hasta el sur de Buenos Aires chocolates Franton chocolatería con más de 15 años de calidad chocolates Franton acompañando al medio que cubre el 70% del sur chocolatería Franton podes hacer tus pedidos por el instagram Franton chocolates o por mail pedidos franton arroba gmail punto com para más información ingresar a franton punto com punto ar la cucha de las mascotas alimentos para perros gatos aves conejos accesorios calidad y precio envíos a domicilio frías 4390 casi la rioja San José partido de Almirante Brown buscanos en facebook e instagram como la cucha de las mascotas info por whatsapp 11 32 34 2809 somos el 70% del sur somos solo panfí sentiment a moment si sociado fin radio les doy las gracias a todos los oyentes por estar de otro lado para hacer esto posible y también bueno como no agradecer a los que sí aportan para que esto salga al aire para que esto funcione aparte de Gerardo y Javier que están ahí dentro de lo técnico que son nuestros amigos de mobileworld, arroba mobile.world en Instagram las cuchas de las mascotas, arroba la cuchas de las en Instagram liongames, arroba lion.games2 en Instagram y doncirilo fiambres y queso, artículos de almacén arroba distribuidora doncirilo o arroba donciriloadrogué en Instagram, le damos las gracias a nuestros sponsors que ayudan y siempre colaboran para que esto funcione, y ahora me meto de lleno lo presento a él, ya podríamos considerarlo un amigo de la casa que es Fernando Mosquera, dirigente de futsal de Banfield Fernando, buenas noches, gracias por contestarnos Hola, buenas noches ¿Cómo va? ¿Cómo están? Todo bien, la verdad con calor ya vuelve el calor, así que estamos todos con este clima, acostumbrándonos pero bueno, imagino que ustedes estarán con un calor más intenso porque volvieron a la competencia ya hace unas fechas empataron habían empezado en un gran partido ganando la boca, que terminó en empate, después tuvieron tal vez un golpe un poco más duro con 17 de agosto y después ayer volvieron a jugar y tuvieron otro empate que bueno, tampoco se va formando, se va volviendo, retomando el ritmo imagino yo que para nada es negativo todo esto No, no, nada, nada es negativo de todo creo que sacás conclusiones la verdad que, como bien dijiste empezamos con un rival que siempre es muy difícil, que siempre se arma para salir campeón como es Boca la verdad que fue un partido muy lindo, muy entretenido donde quizás no sé te lo hablo del corazón anfileño, ¿no? tendríamos que haber llegado los tres puntos pero bueno el partido se dio para que sea un empate sin desmerecer a Boca, ¿no? obviamente, pero fue un lindo partido en el cual nos medimos de igual a igual a como te decía un equipo que se arma fuerte y que tiene jugadores de selección y con 17 de agosto fue muy sorpresivo como yo decía a los chicos o sea, no somos el equipo que perdieron a cero sino que tuvimos un mal día una mala noche como la puede tener cualquiera y en este deporte lo pagas caro cuando tenés un mal día y el resultado se reflejó eso y ayer la verdad que fue un partido intenso en el cual los dos necesitábamos ganar como para sumar esa confianza y eso se dio reflejado en el partido muchas situaciones para los dos lados se abrió el marcador en el segundo tiempo tuvimos situaciones para ampliar y bueno después tuvimos una expulsión y en esos minutos con un jugador menos Maldonado consiguió el empate y después tuvimos situaciones para los dos tuvimos situaciones para irnos ganando pero creo que fue el resultado más justo el de ayer así que nada de a poquito volviendo muy intenso esto jugamos ayer jugamos ahora del fado tres de la tarde espero que baje un poco la temperatura porque va a ser bastante difícil en ese sentido si va a ser va a ser muy complicado pero antes de pensar un poquito tal vez en el futuro te quiero llevar un poquito atrás cuando se confirmó de vuelta el regreso a la actividad a la competencia porque ya habíamos hablado con colaboradores tuyos respecto a los entrenamientos y los protocolos a cumplir en ese momento pero bueno ¿cómo fue volver a competir en este contexto donde tal vez si bien son similares para nada son iguales que es como el fútbol el fútbol de primera el fútbol femenino que se pueden sacar rescatar cosas de ahí a la hora de competir pero bueno al fin y al cabo son deportes totalmente distintos ¿cómo fue integrarse en tiempos de COVID a la competencia del futsal? y es raro es raro porque en la habitualidad llegabas a la cancha tenías tu tiempo de a los jugadores tenían su tiempo de acomodarse algunos de tomar mate empezar a venderse a poquito ir al vestuario ponerse música y ahora es llegar a un horario ya estipulado 45 minutos antes del comienzo ver en qué cancha te toca y qué sector te toca para entrar en calor no cruzarse con los equipos que están jugando antes porque estamos jugando en canchas neutrales los fines de semana se dan tres partidos por cancha así que eso es raro es raro toda esa previa y es raro durante el partido que no haya gente hay cinco delegados en las bancas digamos por cada equipo que generalmente somos todos los dirigentes estamos acá de los distintos clubes y mirar para enfrente y ver que no haya gente alentando es muy raro la verdad que es raro fui a cancha en uno de los partidos que juego por la Copa Maradona y sentí lo mismo no haya gente alentando al equipo y que se escucha hasta los gritos de los jugadores en la cancha es todo muy raro es algo que todavía yo no me acostumbro no y comparto totalmente que tal vez jamás no vamos a acostumbrar ¿no? porque sobre todo el argentino el hincha argentino en deportes populares porque el futsal yo lo fui conociendo con el tiempo realmente porque no fue algo que me apasionaba antes pero ahora como que le agarré el gusto al deporte te atrapa y para mí se va convirtiendo cada vez más en un deporte muy popular en Argentina entonces que cuando tampoco se vende interesando mucho más la gente y perder eso aparte de la nada perderlo de la nada debe ser debe ser duro porque te estabas acostumbrando ya al cariño a la hinchada al aguante ya no solo de familiares y amigos sino ahora también de hincha de los colores ¿no? de hincha del club entonces ver eso es imposible ¿cómo? hay mucha gente que es hincha de la actividad por así decirlo que no son quizás socios o hincha de once que van a ver al equipo la verdad que eso eso es muy lindo la verdad que eso es un poquito de orgullo que nos da que venga gente a ver el equipo no sé chicos que se quieran sacar fotos con los jugadores de primera la verdad que se ha formado un vínculo en estos años que va en el crecimiento en la difusión de la actividad que es muy positivo para todos ¿no? porque a ver siempre decimos que hubo un quiebre en esta disciplina con Argentina campeona del mundo y siempre lo vamos a decir porque sentimos que es así porque se dio se dio una difusión a nivel nacional a nivel internacional que ayuda que acompaña mucho de esto a ver yo considero que es una actividad que al que le gusta el fútbol si va a haber un partido de futsal se engancha yo creo que vuelve porque tiene una dinámica que no la tiene otra actividad que te atrapa resultados cambiantes en menos de 10 segundos puedes ganar perder empatar un partido y creo que esos condimentos son son bárbaros en esto y este año desde AFA se acompaña a los clubes en la difusión donde se transmiten prácticamente prácticamente no se transmiten todos los partidos de la primera división y algunos de la primera B y en ese sentido para la difusión para los clubes está muy bueno la verdad que la gente tenga la posibilidad que mediante un streaming de calidad conectarse a ver el partido que quiera está muy bueno salgando a la distancia es como si estuvieras contratando el pack fútbol no sé cualquier operador de cable que vos puedas elegir el partido que quieras ver o ver todos los partidos es un paso muy importante si bien esta prueba a confirmarse para el año que viene dependiendo obviamente de los resultados pero es un paso muy importante que dio a escuchar el argentino Fernando buenas noches como estás Juan Manuel Morán te saluda hola Juan como estás bien bien con calor pero bien llevándola es psicológico yo te quería preguntar más que nada como mencionamos fueron dos empates una derrota ahora el sábado es la cuarta fecha a las 3 de la tarde ¿cómo los ves vos a los chicos más que nada en juego en grupos están caídos saben que la situación se puede revertir vieron que es lo que hay que corregir para salir adelante y llegar a la victoria ¿cómo los ves vos? la verdad que el grupo es un grupo excelente hay una armonía están todos unidos con el mismo objetivo y eso es fundamental en esto obviamente después del partido con el 17 de agosto hubo una reunión digamos a puerta cerrada entre el plantel y el cuerpo técnico en el cual hablaron muchas cosas que entre ellos se quedaron entre ellos en el cual se pudo sacar a la luz algunas cuestiones que habían que mejorar eso se dio reflejado un poquito ayer obviamente que siempre el rival juega y te dispone a ciertas cosas pero yo creo que la verdad que tanto los jugadores como el cuerpo técnico y desde el departamento estamos todos muy unidos siempre enfocados a las necesidades y a las cuestiones que pueden haber como para siempre mejorar siempre estamos buscando mejorar lo que sea porque entendemos que ese es el camino para conseguir buenos resultados te voy a repetir los chicos están muy bien tenemos algunas bajas propias de también de la inactividad larga que hubo y de algunos rasos del partido el partido con Boca Lucas Troncoso de un golpe tuvo una fisura de tabique eso lo saca un mes de la cancha una baja bastante sensible en el equipo en el esquema luego uno de los capitanes Arelico tiene un pequeño tienen un fuerte una fuerte contractura también baja por una semana ayer tuvimos una expulsión digamos hay cosas que te van condicionando quizás el que no puedas armar el equipo ideal para poder conseguir el máximo de tu equipo pero nada hay chicos que están siempre ahí a la espera de tener su oportunidad para cumplir y sabemos que va a ser así yo creo que el sábado es un partido difícil son todos difíciles estamos en un grupo bastante complicado pero que vamos a estar a la altura siempre de las circunstancias porque tenemos con qué y eso todos estamos confiados que es así bueno ojalá ojalá mientras te la confianza puertas adentro es lo más importante y como mencionabas vos está los lesionados la inactividad durante mucho tiempo costó retomar porque hace más tres fechas costó retomar el tema de lo deportivo en lo táctico porque también los entrenamientos al principio fueron con grupos reducidos costó o rápidamente encontraron esa vuelta para adaptarse no costó costó y cuesta yo creo que como bien decís al principio si bien volvimos a los entrenamientos presenciales eran en burbuja de tres grupos en los cuales o sea no podías usar mucho porque no podían tener contacto con otros compañeros ya una vez que tuvimos la fecha de torneo se empezó a habilitar que los grupos se vayan uniendo digamos y ahí empezar a hacer un poco más de trabajo de pelota más fuerte ya hacer jugadas mismo hacer partidos jugamos algunos amistosos así que en la fecha estás pagando un poquito la inactividad y el regreso anormal de los entrenamientos yo creo que de a poquito vamos a estar encontrando nuestra mejor forma porque como decía antes tenemos con qué hay muy buenos jugadores el grupo es bárbaro así que yo creo que es cuestión de tiempo que todas esas ecuaciones se unan y nos van a dar los resultados estamos jugando en la primera ronda que lo que te da es el posicionamiento para playoff así que falta todavía y una vez que estés en los playoff ahí la realidad es otra va a ser un partido sacándolo digamos el octavo de final y de vuelta el resto es partido único y ahí la realidad es otra ahí los partidos se plantean distinto y puede haber los resultados pueden ser de cualquiera hasta inesperados así que nada estamos ahí expectantes digamos estamos tan expectantes como vos porque realmente hay con que no porque uno pregunta tal vez digamos puertas adentro cómo está todo y hambre hay hambre de gloria hay y está bueno eso porque creo que es uno de los primeros pasos para hacer grandes cosas y para realmente conseguir proezas por darle digamos un término pero entonces me parece a mí que eso es muy positivo y también lo que vos destacás del grupo y cómo digamos al comienzo de esta etapa se pueden plantear lo que no está funcionando lo que puede ser desde la idea hasta rendimientos es muy importante y creo que es algo a destacar más allá de lo que pueden ser los resultados de ahora en más sí tal cual tal cual lo decís vos a ver si bien es un torneo de transición sí no hay descensos pero nosotros nos enfocamos a que es un torneo único en el cual queremos obviamente ganarlo y y estamos todos trabajando para eso después bueno obviamente el tiempo y los resultados lo dirán pero nadie no va a sacar ese convencimiento de que entran los chicos al 40 por 20 y se van a querer hablando la cerca un poco de fútbol comer crudo al que esté adelante eso los chicos no lo negocian con nada y lo demuestran sí podrán tener algún partido malo como lo hubo pero de lo malo siempre sacamos las conclusiones para poder mejorarlo y en esas estamos excelente mensaje Fer realmente ese ese mensaje que hace falta tal vez el hincha de Futsad y también de tal lado que está del otro lado creo que que se quedaría conforme y hasta contento te tengo que despedir porque realmente el tiempo de la radio es oro es precioso así que esperemos que que nos vaya bien este sábado este sábado a las 15 horas dijiste ¿no? corregime pero es el sábado 15 horas sí y ¿cómo va a ser el calendario de ahora en este cierre de año rápidamente si puede ser pero ahora en este diciembre ¿cómo se juega? ¿se juegan las fechas de las fiestas ¿cómo va a ser? sí se juega hasta el torneo termina a mitad de octubre así que se juega después de navidad y hay partido así que estamos con el calendario ajustado se va a jugar durante todo diciembre día a día nos van informando los partidos que hay entre semana que van a ser tres si no me equivoco ya jugamos una así que en cualquier momento puede haber otro y por eso se juegan siempre los sábados este sábado está a las 15 en Cancha de Cerro contra Secla de Avellaneda ese es el el próximo partido que tenemos después todavía no sabemos si lo jugamos entre semana o recién el próximo sábado claro de acuerdo bueno vamos a estar todos alentándolo ahora que se puede ver y disfrutar y todo el mundo porque hasta se hicieron un par de virales un par de jugadas de talad en redes sociales viste que uno mira mucho en Twitter así que está bueno para difundir y también para poder seguirlo día a día cual cual es una herramienta más que nos da esto del streaming que termina el partido ya lo tenés ahí en la plataforma la gente mismo nosotros lo podemos ver en cualquier momento nos sirve para para estudiar partidos para estudiar rivales mismo en la difusión de goles jugadas lo que sea la verdad que como dije antes es una herramienta muy importante que está a partir de este torneo que creo que todos los clubes lo tenemos que aprovechar para seguir creciendo que si crecen todos los clubes es esfuerzo al argentino y es también muy importante que la Argentina esté en los primeros planos siempre porque nos va a exigir a los clubes estar detrás de esos primeros planos y obviamente al estar exigidos los clubes los resultados que pueden obtener cada uno de los clubes son otros de la formación de los clubes de la formación etcétera tal cual bueno Fernando te agradecemos por tu tiempo te mandamos un abrazo muy grande y mandarles un saludo de toda nuestra parte y seguro todo el pueblo anfileño a los chicos y les mandamos el mayor de los éxitos serán dados les agradezco a ustedes siempre por estar por el llamado no quiero dejar como cada vez que puedo el agradecimiento al grupo de trabajo del departamento a César Pacho Lea Vicky también el coordinador del cuerpo técnico y la comisión de la equidad del club que siempre nos apoya para poder trabajar de la mejor manera muchas gracias excelente nos alegra mucho abrazo grande bueno pasó Fernando Mosquera dirigente de futsal de Banfield y bueno ya se nos va a terminar el programa pero bueno queremos meternos con ahora vamos a estar hablando con Micaela Escarlón antes quiero Marce quiero que te metas rápidamente de lo más cortito que puedas que nos cuentes cuál va a ser la columna esta semana y que va a estar posteada desde ya mañana y el fin de semana en nuestra web que es solobanfield.com y ahora me toca la década que empezó en 1936 y se extendió hasta 1945 Banfield como les había dicho no había aceptado la invitación para sumarse al profesionalismo con la creación de la AFA en el 35 se alistó en la segunda división no andaba bien los mejores jugadores de Banfield se habían ido a buenos equipos o a los equipos que habían apostado por el profesionalismo se había quedado sin socios no tenía grandes expectativas hasta que en el 37 unos hinchas de Banfield van a buscar a un joven y con joven empresario que tenía mucho futuro por delante y de eso les voy a hablar no sé para el resto de las décadas que faltan se llamaba Florencio Sola y le decían el lencho creo que lo conozco y en el 38 asumió la presidencia y bueno y cambió el cambió Banfield todo el resto del resto de la columna va a estar en nuestra web que es solobanfield.com y rápidamente la presento a ella que le agradecemos mucho siempre por contestarnos y por darnos un ratito de su tiempo que es Micaela Escarlón e integrante de Banfield Solidario así que Micaela gracias por contestarnos y te veo las buenas noches Hola buenas noches chicos ¿cómo andan? Todo bien realmente bien y un poco las corridas como es el tiempo de las radios pero te queríamos consultar y que nos cuentes y poder contarle al hincha al socio al oyente que está de otro lado ¿cómo colaborar ahora con Banfield Solidario en esta época navideña podríamos llamar? Sí nosotros estamos organizando para poder realizar un evento de Navidad que les cuento así rapidito de qué se trata va a ser similar a lo que sería lo que fue la jornada del día del niño del día de la primavera digo similar en el tema de lo que es protocolos y todo eso siempre vamos a tomar el distanciamiento social y todo pero vamos a salir a recorrer los barrios y a recorrer los merenderos y los hogares donde nosotros ya venimos colaborando desde que comenzó todo Banfield Solidario la idea es el poder llevarle un presente a los nenes que vuelvan a salir los payasos entonces la idea es poder hacer un lindo momento esto se va a realizar el domingo 20 seguramente por la tarde depende el calorcito yo calculo que tipo 4 o 5 de la tarde vamos a estar saliendo a recorrer todo lo que es Banfield y bueno la idea es como te digo es poder darle un presente a los nenes y que más allá de todo lo económico y de la pandemia ellos puedan tener un presente y obviamente como aclaré tomando los protocolos necesarios el distanciamiento social el barbijo el alcohol siempre no sé si creo que les contó a ustedes que la gente siempre nos mencionaba eso y nos agradecía que en el momento de que repartíamos y le dábamos la bolsita de golosinas a los nenes o en el caso del día de la primavera la flor de chocolate nosotros es como que se los bañamos en alcohol por decirlo así y la gente siempre nos nos agradece eso pero para poder realizar esta hermosa jornada nosotros estamos vendiendo unos bonos a contribución que que todo lo recaudado va a ser utilizado para este evento y si puedo pasar mis redes sociales a las redes sociales por favor pasa todo todo lo que sea tenemos o sea el sorteo es el sábado a través de nuestro instagram pero todo aquel que nos quiera ayudar se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales que es Banfield Solidario tanto facebook como instagram o comunicarse conmigo al 11 23 18 04 53 el valor del bono es de 100 pesos y se va a sortear una camiseta en primer lugar de Banfield y en segundo lugar un short de Banfield también consulta rápida para para el que no sabe o es medio despistado con la tecnología la compra del bono tiene que ser física en algún lugar puede comprarla por mercado pago puede aportar de otra forma como como es se puede pagar por mercado pago o se puede pactar de que nosotros nos podemos acercar a retirar entregar el bono y a retirar lo que tengamos que retirar no obviamente siempre y cuando como dije en su momento cuando pedíamos las donaciones nosotros acercarnos al lugar de que la gente no tenga que exponerse mucho al salir si bien está todo normalizado pero hay que cuidarse entonces la idea es esa así que que se puede hacer por transferencia o por mercado pago y además bueno como te digo pactar el encuentro así que excelente mensaje también Micaela si 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 que les quiero contar la hago rápido así no me saco mucho tiempo que también a pesar de que ya no estemos haciendo más las ollas populares nosotros seguimos colaborando con los merenderos con una parroquia que se llama San Vicente con el hogar Pereira entonces seguimos recibiendo donaciones de lo que es alimentos no perecederos y ropa en buen estado así que todo aquel que tenga para ayudarnos ya sea ropa alimentos juguetes todo 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 lo que sea es de ayuda para nosotros se puede comunicar a través de nuestras redes sociales perdón que son van 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 en Solidario, en Instagram y en Facebook. Y si querés repetir nuevamente, si no es molestia, tu teléfono, el teléfono que diste para colaborar, sea por la comida, sea por la ropa, sea por el bono o lo que se viene en la actividad navideña, es bienvenido. Así es, mi celular es 11-23-18-0453. Perfecto. Micaela, realmente te agradecemos. Disculpad, esta vez no pudimos darte más espacio, pero bueno, Gerardo apaga la luz y ya nos vamos del aire, así que es muy importante que puedan expresar ustedes lo que están haciendo, el trabajo que hay detrás, porque ayuda a mucha gente, a muchos chicos y a muchas familias. Sí, no, sea poco o mucho, o sea, para nosotros es muchísimo. La verdad que nos puede dar un espacio para poder comunicarnos y poder llegar a la gente es enorme, entonces se los agradezco de corazón y déjame agradecerle también a nuestros colaboradores que la verdad que están aquí el cañón siempre desde el momento cero de esta pandemia y desde que arrancó todo Banfield Solidario ya que cumplimos un año. Entonces les quiero agradecer a ellos, les quiero agradecer a ustedes que siempre nos dan el lugar para poder comunicar y contarle al hincha lo que estamos haciendo y les quiero agradecer como siempre a la comisión directiva que también están siempre con nosotros y nos apoyan en absolutamente todo. Excelente, te mandamos un cariño muy grande, Micaela, y bueno, esperemos pronto ya vernos en otro contexto y siempre ayudando si se puede. Gracias, chicos, éxitos. Éxitos y un abrazo muy grande. Bueno, ya escucharon cómo es esto, ya Gerardo me está apurando, así que muchachos, lo único que les voy a pedir a todo al hincha, al oyente, al socio, a todo el amante del fútbol, es que este fin de semana rézele a que Fernando Rapalini tenga un buen día, que se levante de buen humor, que cobre lo que tenga que cobrar, que se juegue al fútbol y podamos traernos tres puntos de Tucumán muy importantes para ilusionarnos y demostrar que estamos vivos, demostrar que tenemos con qué y somos un club para muchas cosas. Así que, Marcelo, te saludo, espero verte pronto, tal vez el próximo jueves, tal vez no, pero bueno, siempre estamos juntos y vamos para adelante, ¿no? Hasta el jueves. Hasta el jueves, chao, chao, los esperamos. Chao, Juanma, te saludo, Gerardo, Javier, próximo jueves a las 20 horas, como siempre acá en Ecomedios AM1220. Chao, chao, muchas gracias. Chao, 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 chao.